El pelo en el escenario El color de mi vestuario Detallar mi itinerario Y ser quien quiero ser Digo que no hay nada cierto y todo es aparente Digo que quiero cambiar mi vida de repente Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar yo puedo Para poder mirarte y decirte que te quiero Para decir que quiero Para poder ser yo la llama que encende mi fuego Para vivir, para soñar, para sentir, para decir Para vivir, para soñar Para soñar, para soñar, para decir, para vivir Para vivir, para sentir Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir ¡Ahh! ¡Gracias!